Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bienvenidos y bienvenidas todas a nuestro programa Descalzos al Aire. Hoy día, martes 12 de octubre del 2021. Qué alegría poder compartir con ustedes esta tarde. Esta tarde donde estamos celebrando el Día de la Hispanidad. Donde hoy queremos compartirles unas experiencias muy hermosas. Pero antes queremos invitarles a decir que bajo la bendición, este programa se realiza bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra Administradora Virgen María de Jerusalén. Estaremos compartiendo nuestra hermana Isaura Cedeño, certificado de locución 52.760 y su servidora Iraima García, certificado de locución 52.772 de la Universidad Central de Venezuela. Queremos invitarles, pues, a continuar en nuestro dial 101.7 Radio Natividad en San Cristóbal. Y las personas que se encuentran en el norte del estado nos pueden sintonizar por el dial 95.7 FM. También les invitamos a participar en el programa a través de nuestros números telefónicos 0276 343 1662 y 0414 715 33. El tema que vamos a compartir en este día es un tema muy lindo para nosotros, los carmelitas. Y por eso les invitamos a que estén atentos porque vamos a conocer cosas hermosas que van a llenar nuestro corazón. Hoy vamos a hablar de Santa Teresa de Jesús, doctora de la iglesia y madre del Carmelo. Así que les invitamos, no se aparten del dial y vamos a disfrutar de una hermosa melodía que nos ha preparado nuestra hermana Saide. Y adelante, hermana. Píldoras de espiritualidad para la vida. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes con nuestro tema de esta tarde, Santa Teresa de Jesús. El próximo viernes 15, Dios mediante, el Carmelo del Mundo estará de fiesta porque ese día es la solemnidad de Santa Teresa, la madre fundadora del Carmelo. Vamos entonces esta tarde a presentarles a ustedes a esta santa que fue tan humana como lo somos cada uno de nosotros, vivió en el mundo y tuvo que luchar con el mundo para lograr el objetivo que era la santidad, que es el objetivo que nos pone el Señor a todos y cada uno de nosotros. Entonces vamos primero a hacer un poquito de historia sobre quién fue ella, dónde nace, en qué parte del mundo comienza a dar sus primeros pasos. Y fue en España en 1515, el 28 de marzo, en la ciudad de Ahumada, en Ávila, España. Su padre fue don Alonso Sánchez de Cepeda y su mamá, doña Beatriz Dávila de Ahumada. Era una familia numerosa de 10 hermanos y ella y Teresa fue de los hijos menores. La vida de Teresa es una vida muy interesante, tanto que sus padres, los padres espirituales de ella, sus padres confesores, le recomendaron que escribieran sus anécdotas, su biografía. Y en uno de esos libros la vida abarca desde su infancia hasta la fundación de los diferentes conventos que logró hacer en la geografía española. Ella, pues, el más conocido de todos estos conventos es el de San José de Ávila, que lo funda en el año de 1562. Pero aquí nos estamos remitiendo a su origen, donde nace, el seno de su familia numerosa, y cómo siendo una chica normal se ve inquietada por todo lo que en la época le tenía a ella reservado. Entre otras, era una amante de la lectura. Para ese momento estaban de moda las novelas de caballería, que eran como las novelas, tal vez en algún tiempo fueron las de Delia Fiallo y todas estas cosas que venían enlatadas, pues para ella en ese momento fueron las llamadas novelas de caballería, de la cual la que más conocemos todos fue la que ella hizo Cervantes Saavedra sobre el Tijote de la Mancha, que ya fue la decadencia de las novelas de caballería. Pues bien, ella era de verdad aficionada a estas lecturas y esa pues no era precisamente lo que el señor tenía deparado para ella y se vio a lo largo de su vida. Gracias a ella, sabemos que su afición infantil también era leer vidas no solamente de los libros de caballería, sino también de los santos. En un momento dado, con sus hermanos, llegaría incluso a hacer parodias de estas novelas de caballería, tomando como modelo la de Don Quijote de la Mancha. En 1531, su papá la lleva como pupila a un convento de monjas agustinas en Santa María de Gracia, pero el año siguiente tuvo que volver a su casa aquejada por una grave enfermedad. Entonces, ella se decide a tomar el hábito carmelita contra la voluntad de su padre, pero en 1535 huye de casa para dirigirse al convento de la encarnación y es allí donde comienza la vida espiritual de la que hoy conocemos como Santa Teresa de Jesús. Ella entonces vistió el hábito en 1537 cuando hace su profesión. Por ese entonces, en esa época, hay un periodo de angustia y de enfermedad y se prolongaría hasta el año de 1542. Durante estos años, ella confiesa que aprendió a confiar ilimitadamente en Dios. La respuesta a sus dolencias empezó a instruir a un grupo de religiosas de la encarnación, el convento donde ella comienza su vida de fe, su vida de fe ya de religiosa en la encarnación, en la vida de oración y planifica, entonces, desde ahí vienen ya las olas del Espíritu Santo que le va a dar lo que más adelante vamos a hablar con respecto a la reforma del carmelo. Empieza entonces a ser ella favorecida con visiones imaginarias y visiones intelectuales que le habrían de suceder a lo largo de toda su vida. Entonces, estas crisis determinaron en ella que se afianzaran dos partes espirituales de ella, lo que es el Espíritu de Dios y también pensaba que era el Espíritu del demonio. Su ideal de reforma de la orden se concretó ya en 1562. En 1567, hasta su muerte, funda en Merida del Campo, Malagón, Valladolid, Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba de Tormes, Segovia, Beas, Sevilla, Caravaca, Villanueva de la Jara, Valencia, Zoya y Burgos. Entonces, vemos cómo ella, una vez que ingresa entonces al convento y que tiene ese encuentro con el señor, su misión fue llevar este mensaje por toda la geografía española fundando conventos, lo cual para esa época no era nada fácil, porque estamos hablando de la época de oro de Europa, pero no tenían los medios de transporte y comunicación que hoy tenemos. El desplazamiento era mayormente a pie o en carruajes tirados por mulos y caballos. Era de verdad que un tiempo muy duro, pero en esa época ella decide llevar el mensaje del señor a lo largo de la geografía española. Ella, entonces, tenemos su origen español, su origen en una familia numerosa, donde va a tener el encuentro con el señor, va a entrar a un convento, el convento de la encarnación, pero este convento no era como tal un convento, sino parecía más como una casa de señoritas que podían tener una vida cómoda. Muchas de ellas, pues su familia les daban todas las comodidades para poder continuar allí, donde tenían inclusive hasta sirvientas que les ayudaban en los diferentes oficios. Esa fue la encarnación y ese fue el mundo donde comienza Teresa de Ahumada, conocida como Santa Teresa de Jesús. Vamos a nuestra primera pausa musical siguiendo las inspiraciones del Carmelo Descalzo. Vidas que dan vida. Conociendo a los santos del Carmelo. Qué alegría, qué alegría escuchar toda esta historia de Santa Teresa, que siendo tan joven, tenía una visión espiritual, una visión que era sobrenatural, ¿verdad? Y que también he leído que sus padres no querían que se convirtiera en religiosa. Bueno, vamos a contar algunas que he encontrado sobre Teresa que me han llamado mucho la atención. Primero, recordarles que estamos en un mes... Bueno, todos los días en la iglesia son especiales porque todos los días en la iglesia está Cristo sacramentado, vivo y presente, ¿verdad? Y, pero este mes para nosotros es muy especial porque es el mes que la iglesia nos invita a las misiones. Y cómo poder decirles, queridos escuchas, querida audiencia, que el Carmelo ha sido bastante determinante en nuestra fe católica, ¿verdad? Y así vemos cómo Santa Teresita, del niño Jesús, que celebramos su aniversario el día primero de este mes. Por eso el Carmelo está de fiesta, tenemos fiesta en grande. El primero, ella es la pionera de las misiones, ¿verdad? Patrona. Y cuál, la patrona de las misiones. Y cuál es el llamado que Jesús nos hace en la Sagrada Escritura. Que todo bautizado nos dice, vayan y prediquen el Evangelio. A todo el que crea se salvará y el que no crea, pues perderá su propia, buscará su propia perdición. O sea, hay que ir. Nosotros todos, 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 tú que me escuchas, eres misionero. Entonces, qué bonito, qué alegría, pues, qué oportunidad. Le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad en esta tarde de hablar de la misión del Carmelo en el mundo, ¿verdad? Sobre Teresita del Niño Jesús, que fue la primera canción también que nos colocaron, hermosísima. Bueno, y luego tenemos el mes del Santo Rosario. Otra actividad que nos propone la iglesia, celebrar el Rosario. Y qué hermoso también que cada familia, que cada católico, que cada ser que dice creer a Jesús, creer en Jesús, sepa que no está huérfano, que tiene una madre que se llama la Santísima Virgen María, la cual nos dejó en la Cruz del Calvario cuando le dijo a su discípulo amado, hijo, ahí tienes a tu madre. Esa es tu madre, a la que tú me estás escuchando. Y muchos a lo mejor hemos perdido a nuestra madre, pero que no estamos solos. Nuestra madre terrenal, pero no estamos solos. Ella también está con nosotros, pero mamita María está con nosotros. Y además, perdón, sí, sí. Y además hoy estamos celebrando la Virgen María del Pilar, la patrona de la hispanidad. De la hispanidad, bueno. Entonces, tenemos mucho por qué celebrar y estar felices todos los católicos en este mes, de verdad. Unirnos a la iglesia con todos estos propósitos de la iglesia, de que no se nos olvide que tenemos una madre misionera, que tenemos una madre del Santo Rosario, que cada Ave María es una flor, que cada Ave María es un beso, que cada Ave María que vamos por simple, por sencillo, que sea ser un Santo Rosario, es el arma poderosa del cristiano. Y aparte también es el mes de la oración, ¿verdad? ¿Y quién es la madre de la oración? Santa Teresa de Jesús, la que el próximo viernes vamos a celebrar. Bueno, como el tiempo es un poco corto, vamos a apurarnos. Entonces, quisiera acotarles que cuando Santa Teresa regresó al convento después de su enfermedad, en el año 1539, dicen los escritos que su salud se debía a la intercesión de San José y que al recuperar ella la salud, también recuperó las aficiones mundanas. Quiero decirles una cosa, mis queridos hermanos, tú y yo estamos llamados a ser santos. Miren lo que nos cuenta Santa Teresa. Ella tenía aficiones mundanas, mundanas. Entonces, regresa a su convento y tenía muchas visitas mundanas, porque tenía muchas amistades. Me imagino que ella, pues, era de alguna sociedad y tendría muchas amistades y eran mundanas. Y aparte de eso, que eran mundanas, la visitaban muchos caballeros. Y ella era también una chica hermosa y ella empezó a desfallecer en la oración. Y empezó a perder el norte, para lo cual ella desde un principio había sido llamada. ¿Qué hizo Santa Teresa? Ella dice que sintió en su oración, tuvo un encuentro espiritual con Jesús, donde le invitó a que tenía que dejar todas esas malas maneras de vivir, porque así no iba a llegar al puerto seguro que Dios le tenía. Entonces, Teresa, después de haber abandonado la oración, se encuentra con su director espiritual y ya tiene una inquietud, porque dice, bueno, estoy perdiendo la oración, estoy perdiendo mi relación con mis hermanas de comunidad, no estoy caminando en la misma sintonía. Y el confesor le pidió que tenía que dejar las visitas, no podía recibir más visitas, tenía que montarse, quedarse en su lugar de oración, en su sitio de oración. Y orar y pedirle al Espíritu Santo. Y en esa obediencia que Dios se la regaló, ella pudo encontrar la respuesta. Y dice que entonces, de ahí en adelante, ella tomó una determinación, una resolución absoluta de su conversión. Volvemos en un segundo. Gracias por escuchar nuestra música y no sea parte del diálogo. Vivo tu encuentro con la Trinidad, descalzos al aire, evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Bueno, continuando con nuestro programa, descalzos al aire, hablando hoy de Santa Teresa la Grande. Vemos cómo Santa Teresa, entonces, toma una resolución, una determinación determinada, así como dice. Una determinación de seguir, de enrumbar su vida al plan de Dios, de convertirse en una persona obediente. Y de esa mujer mundana, hoy en día es la santa y doctora de la iglesia, la maestra de la oración. Por eso, qué bonito que nosotros pudiéramos en esta tarde pensar, es que yo no nací para ser santo. Pero es que el Señor en la Escritura nos dice, sean santos como yo soy santo. Y esta mujer entendió eso muy bien. Dice que su resolución viene enmarcada en el ámbito de lo real y lo posible. Ella decía que no basta solo con la oración, ni basta solo con cumplir con los sacramentos, con rezar los rosarios. Que es indispensable un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Dice que ese encuentro tiene que su vida, que ella iba a aportar un poquito y que de ese poquito algo se haría. Qué humilde, qué honesta, qué modestia tenía, ¿verdad? Dice que no solo posible y real, sino situado en la tierra firme del Evangelio. Situado en la tierra firme del Evangelio. Y esto me llama mucho la atención. Porque nosotros no podemos buscar una verdadera conversión y un verdadero amor a Dios si no nos centramos en el Evangelio. Si no nos centramos en la Sagrada Escritura para poder tener esa relación personal con Dios. Y por fin, tener así un toque decisivo de los consejos evangélicos. Mire, qué lindo. O sea, ella necesitaba recibir los consejos evangélicos. Porque es que la palabra, que ese Dios que nos ama, esa palabra sirve para corregir, para enseñar, para dirigir, para llevarnos por el camino que Dios quiere que nosotros hallamos. Por eso es indispensable. Y este fue el camino que escogió Santa Teresa. Ir por el Evangelio. Vivir a la manera de Jesús. Y es lo que nos pide y lo que queremos dejarle en el día de hoy. Y de allí vamos a pasar a otro punto. Pues ella fundó sus conventos. Entonces, me imagino que quería, era muy, muy creativa, muy revolucionaria y quería hacer esa reforma del convento. Pero en medio de todo esto, ella se empezó a convertir en la maestra de la oración. Y en la maestra de la oración, busqué también qué decía Santa Teresa de lo que es la oración. Y esto me encantó. Dice que para ella, la oración en el libro de la vida, en el capítulo 8, numeral 5, nos dice, no es otra cosa que un trato de amistad. Estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Esto es hermoso. Para ti que dices, ay, es que yo no sé orar. Al otro que ora mucho, pero que no siente la presencia de Dios. Pues mire, yo les voy a dejar esta tarde este pensamiento de Santa Teresa que es lo máximo. No es otra cosa que tratar de amistad. Cuando usted trata con un amigo, ¿cómo trata? A un amigo le cuenta usted sus cosas. A un amigo le confía. En un amigo usted también confía. El amigo lo conoce y usted lo conoce. Dice, pero no es un ratico nada más. No es de domingo a domingo. No es cuando me sobra el tiempo. Dice, estar muchas veces, muchas. En el día puede estar en la mañana, mediodía, en la tarde, cocinando, trabajando en el coche, haciendo los oficios de su casa, en la cola del banco, donde estés. Pero si tú buscas un lugar a solas en tu casa, tienes tu oratorio, te vas a solas a la hora donde nadie te moleste, está allí esperando. Pero otro requisito dice, estar a solas y tenemos con quien sabemos que nos ama. Y esto también es importante saber, que Dios me ama. Porque si yo solamente estoy hablando y hablando y hablando, pero no sé a quién le estoy hablando, rezando, rezando, y no sé a quién le estoy rezando, y no he sentido esa comunicación de amor del corazón, de mi corazón con su corazón, que se fundan esos dos corazones, como dice ella, que va al Santísimo y no habla, solo dice, Él me ama y yo lo amo. Él me mira y yo lo miro. Es llegar a ese estado de amor, de amor y de amistad, de ese amigo que me quiere ayudar, de ese amigo que me quiere, de ese amigo que me va a dirigir por un buen camino, también de ese amigo que me va a reprender cuando yo no estoy haciendo las cosas bien, porque al que Dios ama lo corrige. Entonces, qué lindo que ella es la madre de la oración. Solamente con dejarnos su concepto de lo que es la oración, ya nosotros podemos en esta tarde pensar, ajá, y cómo oro. Entonces, lo voy a repetir, estar muchas veces con una persona que es mi amigo, mi mejor amigo, el que me consuela, el que me ayuda, el que está siempre a mi lado, el que tiene cosas hermosas para darme, pero que también tiene para corregirme, que eso es amor, eso es amor. Entonces, estando a solas, estando a solas con Él. De ahí la oración de meditación, de ahí la oración del silencio, estar en silencio, porque en el silencio escuchamos la voz de Dios. Usted no se puede ir a una plaza a buscar a Dios, usted tiene que buscar un lugar a solas con el que te ama, con el que te ama profundamente. Bueno, le damos muchas gracias a Dios por Santa Teresa, le damos muchas gracias a Dios por esta tarde, y nos vamos... A música. Música. A la música. A la pausa musical. La Trinidad. He ahí nuestra morada. Nuestra casa. La casa paterna de donde no debemos salir nunca. No podemos dejar de hablar del libro de las moradas de Santa Teresa. Es muy importante, porque en las moradas está el castillo interior. Todos los pasos para llegar a esa oración que nos comentó Iraima, de este amigo que nos espera cada día y cada segundo de nuestras vidas. Es muy importante, importantísimo que todos los que estén detrás siguiendo las huellas del Señor, lean el libro de las moradas de Santa Teresa, porque allí nos va a dar allá la lección de cómo llegar al castillo, a ese centro del alma que es donde está el amado. Pero hay que tener una serie de requisitos, pasos, que es lo que ella llama las moradas. Allí entonces nosotros podemos con calma leer, interiorizar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, para que al igual que Santa Teresa, lleguemos a ese contacto con aquel que nos ama. Que hablemos con el enamorado nuestro, como nosotros hablamos con cualquier amigo. Cuando estamos con una amiga, a lo mejor nos sentamos a tomarnos un café y le llenamos su mente de lo que está dentro de nuestro corazón. Pero entonces hagámoslo con el amigo que jamás nos va a dejar abandonados. Pues bien, esta tarde vamos a recordar entonces a esta santa, cuya fiesta estaremos celebrando el viernes 15. El 15 de octubre es su gran fiesta a nivel mundial. Todo el Carmelo la festejará. Y nosotros acá les estamos dando a ustedes el consejo y presentándola nuevamente como cada año lo hacemos, para que la sigan como ser humano que fue, como mujer que fue y luego mujer de oración. Una mujer que nos dejó las huellas para seguir al Cristo, al Dios del amor, a nuestro Señor Jesucristo. Hay una oración importantísima y bellísima que todos la conocen. Vamos a terminar el espacio de hoy invitándonos a la misa dominical en la Casa de Oración San Juan de la Cruz, los domingos a las 11 de la mañana, y a nuestro grupo de Facebook de Santa Isabel de la Trinidad. Entonces esta tarde vamos a terminar nuestro programa con esta oración que Idaima nos va a rezar. Oceremos los ojos, si no están manejándonos porque pueden tener un problema, pero oremos los ojos y oremos al Señor con esta oración que nos dejó Santa Teresa de Jesús. También pidámosle mucho a Santa Teresa que interceda por nosotros para que podamos llegar a esa dimensión espiritual algún día de sabernos amados de Jesús y que cuando oramos, Él está allí. Es mi amigo que me ama. Es mi amigo que quiere hacer cosas maravillosas en mi vida. Bueno, vamos entonces a hacer la oración. Es una oración que todos ya la conocen, pero que esta tarde con todo nuestro corazón la vamos a hacer. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Bendito, adorado y alabado sea el Señor. Gloria a ti por esta tarde, Señor. Gracias por cada persona. Bendícelos, Santa Teresa. Intercede por todos nosotros. Amén, amén y amén. Les damos las gracias por habernos acompañado. Y Dios mediante, hasta la próxima semana.